Muy buenas a todos, ¿qué tal? Aquí Jacobo y bueno, bueno, estamos por aquí en el test server, tenemos los dos nuevos campeones que vendrán El comandante de cambiapiedes, así un estilo un poco tauren y el mítico de orcos, segundo mítico de orcos, que ahora veremos un poquito lo que hace No los he probado para nada, todavía solamente los equipados, supongo que les vamos a ver un poquito las habilidades y vamos a ver un poco como funcionan Y ya si acaso en el directo que haré luego más tarde, pues veremos un poquito más en profundidad, pues testaremos alguna cosa o eso Esto que veis aquí, ¿qué es esto? He preguntado si nos dejaban enseñar esto y me han dicho, sí, bueno, ¿por qué no? Puedes enseñar lo que quieras Si tal, no sabemos nada, o sea, de repente yo ni me había dado cuenta, porque lo ha puesto alguien en el Discord y han dicho, en el test server está tan difícil Yo ni me había enterado, y claro, no sabía si lo podríamos enseñar o no, así que preguntaba y me han dicho eso Como no sabéis de qué va, porque no nos han dicho nada, simplemente está aquí y ya está, pues nos han dicho que sí ¿Qué pasa con esto? Pues no lo sé, ¿qué creéis que puede ser, gente? A mí me ha pillado completamente de sorpresa, porque yo pensaba que no iban a meter mucho más contenido nuevo este año Salvo final de año, pensaba yo que tendríamos lo que viene siendo este nuevo boss, ¿no? No daba mucho más y de repente ya ver esto, tiene así como fuentes aquí, como coliseos, arenas, no sé qué puede ser esto Que se ve como aquí tres círculos No lo sé, no sé, no sé, no sé, ¿qué pensáis vosotros qué puede ser? ¿Y el diseño así? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a ver un poquito, os dejo ahí que huele a vuestra imaginación Mañana, bueno mañana, cuando publique esto, lo comentaré en el stream, a ver qué me hiciste No sé, no sé, no sé, curioso desde luego Sobre todo imprevisto, yo ya os digo, no pensaba que fuesen a meter más cosas de sentido Vale, tenemos Aznar al Madragón, como os he dicho, el Mítico, vamos a comentar un poquito lo que hace Ya os digo, no los he probado, solamente me he leído un poco las salidades y desequipado Así que, de momento, os voy a decir mi punto de vista de lo que he leído No me ha gustado, de momento este no me ha gustado Y el comandante de Cambiapieles es extraño Puede servir para soportear el daño de tu equipo O incluso, no sé si él podrá hacer daño Parece que tiene habilidades para poder hacer daño, aunque no de equipado daño, ¿vale? Pero bueno, ahora veremos Bueno, empezando por este, tiene un... bueno, esta es, sí, esta es la primera forma Tiene un básico que ataca tres veces, esta sería la segunda forma, ¿vale? Es que como se está moviendo, digo, ya no sé cuál va, en qué sitio Son tres golpes, cada ataque tiene un 25 de aumentar un turno a duración del debuffo de quemar Ya cuando empezamos con el quemar, ya es que yo según lo veo, digo, uy, ya no sé, no sé Aunque bueno, mira, el Ogreta al final ha sido bastante decente en la arena Y tiene quemar, pero yo veo un quemar y es que ya lo llevo un poco para la hidra, macho Bueno, el A2 dice que ataca a todos los enemigos Activa inmediatamente todos los debuffos de quemar HP de todos enemigos y aliados Siempre que esta habilidad activa un debuffo de quemar HP de un enemigo Reduce en 10, su resistencia se acumula hasta 100 Y siempre que esta habilidad activa un debuffo de quemar de un aliado Aumenta en 10 la resistencia de ese aliado También llena un 5% la barra de turno de todos los aliados Por cada debuffo de quemar que se activa en un enemigo O sea, en una arena, por ejemplo, pues a 4 te podría subir un 20 A lo mejor en la araña, pues 10 arañitas y la grande Te podría subir un 55 a todos A ver, está curioso en ese sentido, aunque esos escenarios ya es muy complicado Yo no sé si ahí lo necesitarás para algo Pero bueno, sí, y como habéis leído pone quemar a tus propios aliados Y el quemar hace cosas, ahora lo veréis Aplica un debuffo de debilitar del 25% es bueno Y un debuffo de quemar a todos los enemigos durante dos turnos También aplica un debuffo de quemar HP a todos los aliados Y este debuffo no se puede resistir ni bloquear Luego sube un 30 de barra de turno de todos los aliados A ver, como veis la primera parte es HP Aunque parece más bien un poco estilo support, ¿vale? La pasiva es que cada debuffo activo de quemar aplicado por este campeón Aumenta un 5% su vida máxima Que se acumula hasta un 25% Y los debuffos de quemar aplicados aliados curan En lugar de hacer daño, ¿vale? Entonces te mete el quemar a todos los aliados Y eso es, bueno, una curación continua Pero mucho peor de un 3%, ¿no? Sería Entonces, bueno, como os decía Es un HP, aunque parece más estilo support Alarga lo que viene siendo el quemar Puede hacer aquí, activar el quemar con un ataque Aparte de eso, pues puede ir subiendo, bajando resist Y llena un poquito las barras de turno Y este de inicio, llena un 30 que no está mal Y el debilitar el quemar, claro ¿Cuál es el problema? Que meter puntería solamente para quemar Ya veis que tampoco hace mucho más Bueno, el debilitar quizá pues como que sabe un poquito flojo, ¿no? A mí me sabe a poco en ese sentido Y no sé si de la segunda forma pegará Ahora lo comprobaremos Pero claro, si de la segunda forma pega No quiere sacar de puntería Quiere sacar de daño Entonces como que se queda un poco así a sano No me ha gustado mucho la primera forma Si acaso el subir 30% la barra de turno Puede ser interesante como iniciador No me había fijado Vamos a ver por curiosidad Tiene 105 de velocidad Que es bastante bajo para ser un mítico Una velocidad así un poquito floja 23.000 de vida Y 1.300 de defensa Vale La segunda forma Pues escala por defensa Y dice que el básico ataca a un enemigo dos veces Cada ataque tiene un 35 De probabilidades de repetirse Una vez si el objetivo tiene un debufo de quemar Claro Esto también es otra cosa Que quizá no me ha gustado mucho del muñeco Y es que Casi la segunda forma Casi todo interacciona con el quemar Y no lo pone No lo pone salvo en la primera En la primera habilidad Claro Por ejemplo El ocrete al final Como os decía Ha sido muy bueno Porque inicia quemando Te puedes subir críticos Los ataques Te puedes hacer todo Y luego ganas un turno extra Y metes el cabul Y en eso Por ejemplo Pues ha ganado bastante Claro Este muñeco Tienes que empezar Tienes que jugar Tienes que meter el quemar Tú mismo Si quieres aprovecharte de esas ventajas Que ya en una arena Es más complicado Porque a lo mejor Si vas con piedra Por si pasa algo Si ya tienes que gastar el turno Iniciar cuando juegues En vez de matar En estar quemando Ya pierdes toda iniciativa Toda la esencia De lo que es una arena De llevar lo que son Las riendas de la partida Porque te estás regalando Estás regalando tu turno En quemar Que no hace nada Si hiciese un turno extra Podría ser interesante Entonces bueno Esto puede pegar más de una vez Si tiene el quemar Esto es ataca a un enemigo Si el objetivo inicial Tiene el quemar Pues repite el ataque A todos los enemigos Este ataque repetido Ignora el 20% de defensa Esto puede ser bastante interesante La verdad Un 20% Aunque quizás es poco Para ser un mítico No sé qué pensaréis En daño es cada un 30 No sé qué escala dos tendrá Luego el A3 Ataca a todos los enemigos Antes de atacar Se pone a aumentar defensa Y aumentar daño crítico Hasta el campeón Eso es bastante bueno Por lo menos Si que es otro mítico Que no necesita De otro campeón Que ponga dos buffos Si que con el Ogrete Como estábamos diciendo Podría sinergizar muy bien Por el tema de quemar Si que a lo mejor Viendo desde esa perspectiva O con alguna otra cosa Que queme Pues interesante Pero claro Yo he hecho en falta Que la primera forma Acá en un turno extra Como os decía Entonces bueno Se aumenta defensa Y daño crítico Como decíamos Se aplica un debuffo De incitar Durante un turno Los objetivos que tienen Un debuffo de quemar Y si el objetivo De esta vida Es un jefe Le aplicas a incitar Por dos turnos Si tiene el quemar Este ataque No puede ser débil Contra objetivos Que tienen el debuffo De quemar Vale Entonces bueno Para eso tampoco Necesitas puntería Si tienes el quemar Entonces claro Sacar de puntería Para el debuffo Y el quemar De la otra forma Parece un poco Flojo Como os decía Luego todas Salidas de este campeón Ignoran el 15 De defensa de enemigo Si este tiene un debuffo De quemar Los debuffos De quemar Aplicados Aliados Curan en lugar De hacer daño Esto es lo mismo Que antes Sigue manteniendo Esa parte pasiva Ignora un 15 Y aquí puede ignorar Un 20 Un 35 en esta Y en lo que vienen siendo Las otras dos Es un 15% De ignorar defensa Bueno no me complica Mucho la vida Le he puesto Más o menos El set de Harima Y así es un poco Como lo vamos A probar 6.000 de defensa La verdad es que Es bastante poco Con 300 de crítico Se nota una barbaridad Las blessings Pero bueno Tenemos por aquí Al cambio a piedes Vale Al comandante Que yo creo que Este si que puede haber Pueden salir Curiosidades No se Quizás se queda Un poco corto En la arena Por el tema de la oveja Por eso el Teos Fue tan bueno El Teos Hay compos Hay una compo Que es una locura Que es La de Lazarius Con Con este Con el lagarto Que quema Que es buenísimo Porque Quema y activa Los quemares En la misma Habilidad Y con eso Puedes quitaros piedras No te comes la oveja Por el Teos Que llevas 4 lagartos Llevas remanto Y el Teos Para matar Y como estás metiendo Muchos debufos Te subes la barra de turno Y llegas muy fácil Entonces el Teos Al final Ha sido una barbaridad Y también Nos han vendido El Teos Ahí tan bueno Tan pronto Que ahora Yo veo esto Y a lo mejor Me sale un poco Flojo Pero bueno El aura Que tienes 24 En arenas Y luego Puntería Para solamente Los cambia piedes 60 más En todas las batallas Vale Vamos a ver Que hace El básico Ataca a un enemigo Dos veces Y después del segundo Ataque Cura a todos aliados El 5% De la vida máxima De este campeón También tiene un 10% De obtener un turno adicional Vale Que con libros Entiendo que sería Un 15 Luego El A2 Ataca a un enemigo Tiene un 80% De probabilidades De reducir defensa Durante dos turnos Y después de atacar Al objetivo inicial Ataca al resto De enemigos Tiene un 80% También de meter El bajar defensa A todos Vale Con libros Es un 100% Y nada Pues no sabemos Como Que tal pegará esto Luego por aquí Ataca a todos Los enemigos Dos veces Cada ataque Tiene un 100% De probabilidad De aplicar Un debufo De aturdir Durante un turno Vale Entonces Lo he montado Bastante rápido La idea es un poco Que me inicie La idea es usar O contra equipos Un poco lentos Y lo que quiero hacer Es potenciar Las habilidades De otros campeones Vale Ahora veréis Entonces la idea Es iniciar con él Tirar esta habilidad Y aturdir Vale Entonces Si tenemos un aliado De la facción Antes de atacar Vamos a quitar Dos bufos Si tenemos dos Llena un 15% Agarra de turno De este campeón Por cada debufo De aturdir Que aplica esta habilidad Y esto es lo que no me gusta Esto si fuese a todos los aliados Estilo a pasiva De Andorok Del mítico De Hidalgos Podría ser interesante Pero que te la subas tú Solamente No sé No me termina de convencer Y esto me parece Un poco una vergüenza La verdad Que teniendo tres aliados Ignores el 50 resist Ponle que no se puede resistir ¿No? Yo que sé Bueno Pues ignoras El 50 resist Luego Lo que viene siendo La pasiva Dice que cuando un aliado Usa una habilidad Que ataca varias veces El caballo Por ejemplo Cada ataque Después del primero Hace un 15% Más de daño Cuando un aliado Ataca a un enemigo Si tienes un aliado De facción Tiene un 10% De aplicar un debufo De aturdir Luego Si tienes dos Cuando un aliado Hace crítico Llega un 5% Su barra de turno Y los aliados Ignoran El 30% De defensa Que tienen O sea De enemigos Que tienen un debufo De aturdir Con tres O sea Yo es que Para la arena No sé cómo va a funcionar Porque que no quites Dos piedras con esto Porque es Un 100% Pero las piedras Ya sabéis Es un 50% De quitarlo Me gusta la pasiva O sea Cuando atacas Cada ataque consecutivo Haces un 15% Más de daño Luego puedes innovar 30 defensa Y te puedes subir Barra de turno Es curioso Y puedes aturdir Indirectamente Con esto también Me parece bastante curioso El problema va a ser La oveja Pero lo que viene siendo Este campeón Todos los contenidos Del juego Tienen que ser muy buenos Porque No paras de aturdir Entre la propia vida De tres turnos De aturdir Luego que puedas Quitar los buffos Incluso Que se suba La barra de turno O sea Viendolo fuera de la arena Porque normalmente Casi siempre Orien todas las cosas Dentro de la arena Pero viéndolo fuera De la arena Este campeón Es que te tiene que asfixiar Decimos del pirata Pero Este también Tiene que ser Un mogollón de molesto Claro El pirata es demasiado bueno Por la oveja Luego también Y que te roba La barra de turno Pero bueno Este se va subiendo Por ahí un poquito Y esas cosas Entonces bueno Le he puesto maestrías Un poco de daño Aunque no le he puesto a daño Tiene muy poca vida Para ser un personaje de HP Y simplemente la idea es esa Intentar iniciar He puesto el crítico Porque como se sube Barra de turno Con los críticos He dicho bueno Por lo menos esto se lo buscamos Un poquito de puntería Porque ignora 50 de resist Y eso es un poco todo Vamos a probar La idea yo creo que es Vamos a probar un poco Lo que viene siendo Un equipito de cambiapiedes Porque yo creo que Con el mono Se puede Se pueden hacer Alguna cosa así Curiosa Vamos a ver Donde están aquí Los cambiapiedes Y podemos usar El caballo Que puede hacer mucho daño La pena es que Vamos a tener que usar Esta aura Por apuntería Yo creo O bueno Vamos a poner Bueno vamos a poner Apuntería Contra este que va a ser Dentón Y de último Pues hombre A lo mejor con la rata También se pueden hacer cosas Vamos a meter el Eury Porque creo que es el único Que está así medianamente equipado A daño No porque quiera Sino porque La rata va de Sudo Farmer No creo que pegue mucho Y el dragón Pues tampoco Entonces claro Esto teniendo 2-4 Vamos a ignorar La esta Mira que guapo Así de ahora Estilo Tauren Y lo difícil Ahora pues será Quitar el Piedra ¿No? Fíjate No hemos quitado el Piedra De nadie La idea era Pensando yo Bueno Algún Piedra Quitaré Y si alguno No lo quito Pues le termino De meter la Oveja Con el Mono ¿No? Pero bueno El Caballito Ahora os enseño La Will Un poco de todos Pero Prácticamente El daño Pues No No sé No he hecho No he hecho Tanto daño Es gracioso Porque Yo no he quitado Ni un Piedra Ni un debufo Pero a mi Me lo han quitado Todo Me han quitado La vida La absolutamente Vida Entonces claro Este es un poco El problema Yo creo Del muñeco Que Que la idea Es Que Inicies con Ed a lo mejor Contra setups Un poco más Lentas Pero es que No puedes No No te la puedes jugar A quitar dos piedras Entonces El caballo Normalmente Yo el caballo Aunque La gente suele llevar El caballo Bastante a daño Yo lo suelo llevar Bastante rápido Y support Para que quite dos piedras En este En este momento Si que lo he decidido Llevar así Para probar En esta En esta Con el comandante El problema Es que como no tengo bendición Pues tiene 4000 de defensa Que es una basura Tiene una Will de Hydra Sobre todo De mucho daño crítico Porque es cada por más HP Entonces bueno Ya que lo tenía montado así Porque está haciendo una prueba En la Hydra Pues me apetecía probarlo Al mono le he puesto Full daño también Lo que pasa que Pues se ha comido la oveja Entonces Claro Pues si comparamos Un poco eso Fíjate que solo tiene una oveja Pero es que Yo no sé Soy un imán Para las ovejas Lo vamos a ver otra vez Entonces claro Me gusta Me gusta Campeón Con la idea De que puedas Puedas sinergizar Hacer más daño Con el caballo O con otros campeones De cambia pieles Pero es que Si no llevas el caballo Que sea un poco support Pues es muy difícil Quitaros piedras Mira aquí Si hemos quitado Los tres piedras El problema es El Jingong También te digo Que estaba por aquí El mono Se va a comer La esta siempre Y mira De aturdir a todos Prácticamente Tanto nos hemos subido A barra de turno Que hemos llegado A hacer otro turno Y esto por aquí Baja defensa Ahora el caballo A ver que no tienen piedras A ver si vamos pegando Más cada vez Primero pega 28, 34 y 15 Ahora debería pegar 15% más Que al Jingong Mira Hemos pasado a pegar De 27 O por ahí Hemos hecho Luego no se ve mucho Y 55 Nos acaba matando A todos Menos al mono Digo al mono Al esqueleto Con un caballo Que tampoco tiene Tanto daño Y en Leorius Pues es que se ha comido Dos reacciones Bueno El esqueleto ese Tiene que ir Con bastante reacción No lo se Si no fuese por los piedras Si que me gustaría Por eso digo que Creo que puede ser Bastante interesante En Puede ser bastante interesante En contenido PVE En plan Más controlar Y que no te comas Tanto de ovejas Vamos a ver aquí Mira Hemos quitado Ditu Hemos controlado A mi rada Y todo Y de controlar A todos Entre los críticos Que hemos hecho De la pasiva Que con esto Nos subimos Un 5% Hemos llegado a hacer Un turno extra Fijaros Y ahora podemos pegar A uno Y luego pegar A todos Y ahora me ha faltado Puntería Me ha faltado Puntería Porque esa no ignora Defensa Ignora Osea defensa Perdón Ignora el 50 Resis Con el 50% De resist De llevar los 4 Cambiapiedes Si que hemos conseguido Eso Y el mono Que va a puro daño Pero sin tener Aumentar ataque Pues no pega nada Y el caballito Y el caballito Pues no se Le falta defensa Yo diría Para que pegue Falta bastante defensa A ver Luego probaré Pues que Se nota mucho Tener DPS Como Leorius Al final De estas cosas Es donde más Se sufre Se nota mucho Tener DPS Y no tener un campeón Que te suba ataque Porque yo estoy Me acostumbrado A iniciar con Eostrid O quien Está acostumbrado A iniciar con Mediadora O lo que sea Y ya te pones A aumentar ataque Y eso Ayuda demasiado Es mucho daño Pero es que Sin aumentar ataque Es muy complicado Vamos a ver Una setup así Un poquito más lenta Pero bueno No sé que pensaréis Vosotros Del campeón Está curioso La verdad El tema de El tema de aturdir Hombre Lo bueno es que al final Si no quita al piedra El tauren este Pues lo acaba quitando El mono Y si no Pues metes una oveja Y si no Posar al caballo Me he comido una oveja No sé por qué ¿Por qué se ha comido Una oveja Este ahora? Nah Es que El Leorius No pega nada El Leorius Sin aumentar ataque Y el mono No pega nada Y se supone Que cara Hacemos 15% Más de daño Y luego Otro 15% Mira Ahora con aumentar ataque Algo más hemos pegado Que lo hemos robado Y esta uno de vida Pues ahora pegará algo más Y esto Pues bueno Con el poco daño que tiene Algo ha hecho ¿Por qué nos hemos comido oveja? ¿A qué me he perdido yo aquí? Ah Porque hemos aturdido Con la pasiva ¿No? Vale ya entiendo O sea Hemos tirado Que curioso Fijaros O sea Si por ejemplo Con el caballo Si por ejemplo Con el caballo Tiras el A2 Y después de tirar El A2 Aturdes Por esto Cuando un aliado Ataca con enemigo Tiene un 10% De aplicar aturdir Que es lo que ha debido pasar El que se come la oveja Es él No el caballo No hay que meter de stun Bueno Es que a ver Indirectamente lo está tirando ¿No? Hombre Esto es un punto a favor ¿No? Porque puedes aturdir Con otro campeón Y no comerte la oveja Con este campeón Eso es interesante A base de una pasiva Hombre El equipo de Farstoff Y el equipo del Pierro Suelen ser bastante tanques Lo que no sé Si habrá alguien más Por aquí Que sea así Un poquito Relativamente lento Aunque no me inicia 370 Pero es que 370 Tampoco es una locura Vamos a probar El equipo de Víctor Lo que pasa Que contra la Tara Así Mariska Voy a tirar el A3 Y como no quita el Piedra Y Aturda Vamos a morir Bueno Suponiendo que puedas Llegar a jugar Toma Fantástico Me encantan las ovejas Nada Está muy difícil Es que claro Y es eso Yo creo que si En 4 Cambiapiedes A ver Podríamos probar Solo con 2 Cambiapiedes Lo que pasa Que he desmontado Los 3 Para montar a ese muñeco Y ya digo Si no En el próximo momento Pues equiparé Un poco a daño Y probaremos Un poco más El tema de daño Supongo que en el directo De esta tarde Pues probaré Bueno Vamos a probar Alguna cosa más Por aquí Vamos a probar este Vamos a probar El mítico de esto De Ogretes Digo de Ogretes De Orcos Perdón Creo que no he desmontado Nada de aquí Espero por mi propio bien Y no sé que otra cosa meter Metemos el pirata Por O va a ser demasiado Abusivo Poner el pirata Ponemos una Liditu Un equipo así Bastante defensivo Para que Para que por lo menos Puedamos aguantar Y veamos al Al Orco Meter el quemar Y meter luego Alguna otra habilidad No, pero es que Esto es de broma Estoy iniciando Con 270 Es que No me gusta nada El de server Si es que Que pruebas aquí Si es que no se puede Probar nada No están equipados Aquí dos muñecos Y vamos a pegar Y cuánto vamos a pegar Pues no sabemos Porque están desequipados Ah, lo que podría meter Es alguien que quemase ¿No? Pero es que Sin ser el Ogrete Sin ser el mítico Ogrete Yo creo que pierden Mucho ¿No? Porque es que Esto es quemar Y subir 30 Pero Te falta puntería Porque si te pones A daño Te va a faltar Puntería Obviamente Hemos quemado Un par Nada más Y fíjate Lo que le hemos pegado De un básico De un arce No sé a quién Estoy pegando Pero Pero, pero Cabum 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 Vale Entiendo que esta La que pega Se da dos Que ignoras El 20% De defensa Y si tiene el quemar Luego atacas a todos Vamos a pegar a Jarima 60.000 37.000 20.000 Pues en principio Bastante flojo Si que es verdad Que habiendo una Jarima Mitiga mucho daño Sobre todo Del daño De ignorar defensa Pero Bastante Bastante Flojo ¿No? Yo diría Es que esto es una Es una lotería Gente Esto El test server Lo que te encuentras aquí Nunca se sabe Mañana probaremos Luego probaré Subiendo alguna cosa más En dragón En alguna otra Mazmorra O cosas Un poco de ese estilo Y esta hora Que mete el candado Que duro Es el candado Que duro Que duro Es el candado Ya no podemos jugar Ya no me dejan Pues nada No se puede probar Mucho este A ver Podemos hacer Una breve prueba Por curiosidad Por curiosidad Más que nada Vamos a probar En dragón Vamos a ver Vamos a meter El esqueletillo Este aunque sea Y habría que meter Un aumentar puntería O un líder De puntería Para que podamos Quemar Por lo menos Porque no me acuerdo Que puntería tenía Supongo que bastante baja Este En principio Caga lo que quiera A ver Quemamos Y debilitamos Y ahora Pues este caga básicos No tenemos Bajar defensa Que eso sí que es verdad Que deberíamos perder Bastante daño Pero bueno Es que en las arenas Y demás Tampoco se usa Bajar defensa Y esto pega El área ha quitado Como un 30% 30% De daño Que en teoría Es La que no debería Pegar tanto No entiendo Porque no Enoramos tanta defensa Porque esto simplemente Claro También es verdad Que antes He tirado el A2 No me gusta nada De esta muñeco No me gusta nada O sea Entiendo que esta Es la que pega más Esta sí que pega Un poco más Pero claro No me gusta No me gusta nada No me gusta nada Porque claro O sea Es como que Libertad ¿Dónde está la libertad? No hay libertad O sea Tú quieres jugar Este muñeco Y estás obligado O a llevar Otro campeón Que pegue O sea Que meta al quemar O a tirar esta habilidad Y si tiras esta habilidad Ya tienes que tener puntería Y si tienes que llevar Otro muñeco Bueno El Ogrete El mítico Ogrete Encaja bien Vale ok Luego Lo mismo Tienes esto Tú quieres tirar esto Porque entiendo Que es lo que pega más Pero claro Para tirar esto O tienes igual A Siffy O a otro campeón Que te aumente defensa O estás obligado A tirar esta habilidad antes Porque si no tiras esta habilidad antes No te subes defensa Ni daño crítico Y pasa lo que ha pasado antes Que no me ha pegado nada Efectivamente Fallo mío también Soy un cono Y tú claro Estás como un poco obligado Tienes que quemar Después de quemar Tienes que hacer esto Y tal O sea A ver Para ser un mítico No puedes No puedes ponerme tantos condicionantes No puedes obligarme a hacer esto Y todo otro Juego hay míticos Mira el lagarto El lagarto Se quita todo de buffos Se aumenta ataque Se aumenta daño crítico Te mata Y te controla Todo eso Lo hace en el mismo turno Y demás Y luego viene el bobo este Y tienes que estar primero Bueno Ahora te voy a quemar Espérate Espérate Ahora me dejas jugar Espera Quédate ahí Espérate Y ahora me voy a transformar Y voy a tirar esta Pero te voy a acariciar un poco Te voy a acariciar un poco Porque tengo que prepararme Tengo que coger carrerilla Para pegarte una buena Claro Ahora Ahora ya Ahora ya Ah que me has matado Bueno pues no sé Ya la siguiente arena A lo mejor Me dejas hacer tres turnos Y puedo hacer lo que tengo que hacer Claro ¿Qué es esto? ¿Qué es esto gente? ¿Qué es esto? O sea O juegas Sif O juegas Sif El mítico Dogretes Y cualquier otra cosa O es que está lleno de condicionantes Este muñeco ¿No? Muy complicado Yo que soy un pobre Y no tengo nada Ni Sif Ni Mítico Ni nada ¿Qué hago yo con esto? ¿Cómo me salga? ¿Llorar? ¿Llorar? ¿No? Lo de siempre El clásico El clásico clásico Bueno Tiene 7000 de defensa No tenía tampoco Tenía Lo que pasa es que está La forma 2 7200 de defensa 300 de crítico Bueno Lo he dicho gente He dicho mañana varias veces Pero porque Estoy grabando el día antes Pero bueno En cuanto suba este vídeo Supongo que De ahí un poco más Unas 5 horas o así Empezaré a hacer Directo Y los probaré un poco más Este sí que creo que Puede estar curioso Sobre todo Pueden salir bastantes cosas En En contenido general Del juego En arena Yo creo que puede estar guapo Falta probar a ver Si él mismo puede pegar Probarlo en un equipo Ya no por hacer la gracia Con 4 cambia piedes Sino yo creo que con 2 Con 2 puede ser interesante Por el simple hecho de esto Aunque no sé En un metatán de piedra Yo creo que se ha quedado Se ha quedado un poco corto Pero Bueno Piedra y tanto oveja Es que Es que Entre aturdir En que Quitar bufos y tal O sea Por lo que el caballo Es tan bueno Es porque Ya lo comentaba Varias veces Pero esto como Reduce un turno A duración de todo bufos No te puedes comer La oveja Entonces el caballo Buenísimo En un meta Que está lleno de piedras Quitan 2 piedras No te comen la oveja Es perfecto Es perfecto Perfecto Entonces claro Jugártela a un campeón De este estilo Es peligroso Es muy peligroso Así que bueno gente Esto ha sido un poco Los 2 nuevos personajes Os recuerdo Esto si queréis Dejadme en los comentarios Que pensáis Que va a ser esto Que va a haber aquí Que va a haber aquí Que va a haber allí Mira si lo desplazas Un poco Se ve aquí Como que No tengo ni idea De que es Me matan estas cosas Maldito Clarion Bueno gente Nos vemos Hasta luego Que va a haber allí Que va a haber allí Que va a haber allí